Bueno, esta canción se titula Caminamos Juntos Vamos todos, vamos caminando Caminando ya a la casa del Señor Vamos todos, vamos caminando ya a encontrarnos con el amor Vamos todos, vamos caminando ya a la casa del Señor Vamos todos, vamos caminando ya a encontrarnos con el amor Él dio su vida por nosotros y con su ejemplo nos enseñó Que no hay fuerza más poderosa que el amor venido de Dios Y cantarán nuestros labios que tú eres el Rey del Universo Y cantarán nuestros labios que tú eres el Rey del Universo Vamos todos, vamos caminando ya a la casa del Señor Vamos todos, vamos caminando ya a encontrarnos con el amor El Señor es nuestro refugio Él nos da la libertad Ya no esclavos de nuestros deseos Y cantarán nuestros labios que tú eres el Rey del Universo Y cantarán nuestros labios que tú eres el Rey del Universo Vamos todos, vamos caminando ya a la casa del Señor Vamos todos, vamos caminando ya a encontrarnos con el amor Que no hay fuerza más poderosa que tú eres el Rey del Universo Yo no hay fuerza más poderosa que tú eres el Rey del Universo Más todos, vamos caminando ya a la casa del Señor Y cantarán tus labios que tú eres el Rey del Universo Gracias.